Muy buenas a todos, estoy con un nuevo video que es para el canal, estoy con la siguiente parte de lo que es la isla de civilizaciones parte 2 Ahorita mismo estoy por las 500 monedas chinas dragón, ya lo tengo 2 gemas, solo me faltan lo que son los 2 de recaudar oro A ver si me lo suelto ahorita aquí Bueno, me dio 1, ahorita mismo me tiene que dar lo que es el otro, ya lo tengo una gema, no? Ahí está una gema ya, me tiene que dar lo que es el otro item, bueno ahí está, listo Y ahorita mismo estamos por draza Vamos a reclamar ya lo que son los 500 monedas dragón Draza, 735 gemas, quedan 6 días Ojo, puede ser que en 2 días consiga draza, en 2 días consiga lo que es a death wolf Y en 2 últimos 2 días consiga lo que es a cave and fish Bueno pues ahorita mismo lo voy a recatar ahora solo, les quiero mandar una felicitación a mi amigo Diego José Que está de cumpleaños hoy, 24 de noviembre, él me lo dijo, hey Joker, felicitame hoy por ser mi cumpleaños en un video Bueno pues está, aquí está, felicitaciones para ti Diego José No me dijo cuánto año estaba cumpliendo, en realidad no me dijo porque así no lo hubiera dicho Pero bueno, ok, empieza a recaudar oro, alimenta a tus monstruos y eclosionar Vamos a recolectar oro, a ver si me da item Otra cosa es que no he entrado ni en la página de wiki, a ver cada cuántos o cada cuántas horas hay que entrar para que me lo deciden Bueno ahí me dio 4 cascos romanos Espero que me suelte más Mierda, entiendo lo que es en Kamala Ok, solo tengo 4, me está dando más monedas dragón Que hablando de las monedas dragón, creo que tengo ya 1000 Si por las 500 que tengo ya que me dio ahorita Creo que tengo 1200 King cuesta 900 digamos, me quedaría entre 200 No, no me interesa para nada, ahora solo consigo a King Si solo King porque las demás ya las tengo Tengo 1200 A ver, ahorita mismo voy a eclosionar huevos Si no, eclosionar huevos Son unos pinches chocoyos, oloros y esos Espero que me vean lo que son los sitios A ver, no me dio ni uno A ver por acá Tampoco A ver, vamos a eclosionar a Pandaken Tampoco A Fretle A ver Nada, no me dio item Joder Ok Eh Bueno no se si pausar el video y fijarme en la página de wiki Cada cuanto hay que entrar Pero yo también voy a alimentar a unos monstruos Pero no se cuales monstruos porque tengo todos muchos niveles altos Necesito alimentar monstruos niveles bajos Por ejemplo nivel 20, nivel 30 Para que me den rápidamente lo que son los item Porque si alimento a niveles de 70, 90 O de 90 a 100 Me costara muchísimo Por ejemplo ya las tengo todas a nivel alto No, si están Es que no se puede alimentar Ok, voy a alimentar a lo que es a Deadly Fair Tiene que arrojar lo que es el item Bueno, me dio uno Me tiene que saltar más Voy a bajar hasta el 90 Si no me da más Que digo Que no tendrá la página de wiki Ya Eh No Es que no le voy a poner ni los ataques Solo tengo uno A ver, ya me da otros más Tengo cuatro Creo que solo son cuatro ¿Cuántos son? Voy a entrar ahorita a la página de wiki Voy a hacer un corte En esta parte Va Y voy a checar lo que sea la página de wiki Bueno pues ya estoy de vuelta Ya he mirado lo que es en la página de wiki Son cinco los que me tiene que dar Y solo tengo cuatro Voy a seguir alimentando lo que es a Dusty Fair Teddy Fair, perdón Porque Dusty es la mujer Que me tiene que saltar uno más Porque son cinco Son cinco cada ocho horas Cada una hora Treinta y cinco minutos Me tiene que dar uno Pero voy a estar entrando cada ocho horas Eh Para conseguir gratis Lo que es a Este monstruo de Se me olvida Aparte que estoy a Draza Para conseguirlo gratis Son tres días Haciendo todo perfectamente Entrando la hora correspondiente Por ejemplo Entrar cada ocho horas Eh Los cascos son cinco igual Pero solo tengo cuatro Así que no sé dónde conseguir más horas Porque Es recaudar Por ejemplo Voy a dar A ver Para que se me editen No, no me dio nada Me he hecho una moneda dragón Creo que me sirven para que quiero La moneda dragón Porque le tengo más De lo necesario Que he necesitado para aquí Eh Son tres días Exacto Pero yo lo voy a considerar Los dos días Porque mira el precio Si lo hago todo bien En dos días Lo tendré por ejemplo A cien gemas Pagar cien gemas Sería bueno Porque un legendary Cuesta doscientos veinticinco Amo yo pagar A lo que son cien gemas Eh Para moverme rápidamente Cuando te queden Cuatro días O cinco días Eh Cuando queden Por ejemplo Cuatro días Veinte horas Tendría que estar ya Con lo que es En The Alphor Y subir el video Para que miren Qué cosas hay Qué cosas necesarias Se necesitan Para obtener Lo que es este monstruo Y Pues no sé Faltando lo que son Dos días Necesito tener A The Alphor Por ejemplo A cien gemas Comprarlo Y Eh Faltando un día Doce horas Estar en la última Aparte The Cave and Fish Eh Ya he subido Dos videos Uno aparte Solo The Cave and Fish En un combate Y He subido otro video Hace dos días Creo De Cave and Fish Y The Alphor Todos runas Nivel 10 En combate Algunos Contrincantes Serían runas Nivel 10 Así que se me complicó Algunos combates Los dos monstruos Son muy buenos Lo bueno The Cave and Fish Es que es el matador Para los Voltais Un ejemplo Si tienes The Cave and Fish Con runas De velocidad y de fuerza Nivel 10 Y el otro También Eh Le va a ganar Porque ya saben Que el elemento Tierra O es Por ejemplo El eléctrico Es débil Al tierra Porque le hace crítico Eh Por eso The Alphor Es necesario Ponerlo en el P.U.V. Porque muchos Utilizan lo que sea De vuelta En por sus turnos Locos Eh Pero bueno No sé ni lo que es de ahí Eh Faltan Seis días O ver Y casi no estoy entrando A jugar Monster Legends Eh 633 gemas No voy a pagar 633 gemas Si le puedo dejar A 100 gemas Voy a inclusionar huevos Ahorita A ver si me suelta Lo que son Si es que tengo suerte Digo yo ¿No? Porque hay que llegar Dos Bueno Me dio uno Aquí me tiene que Sultar el otro Con este Rar Bueno Ahí estamos Tenemos Ya tengo dos 615 gemas Tengo 10 De 110 Itens necesarios En esta parte De grasa Eh Los saludos No los vamos a mandar En este vídeo No sé ni que subir Para mañana Mañana es miércoles No sé ni que subir Para mañana miércoles Al canal Así que estoy haciendo Lo que es de este vídeo No sé Ideas de buen Para subir mañana vídeos Porque estoy Con ser Ideas yo Eh No olvides comentar En que parte Estás de lo que es Este evento De lo que es El islas y lesiones Parte 2 Creo que he gastado En total Voy a hacer un cálculo De cuántas gemas He gastado Eh V V V V V Pongámosle 700 a 800 gemas He gastado Lo que es en este evento Digo yo que he gastado 700 a 800 gemas Porque digamos Que ahorita Estas 500 gemas Y las 200 monedas Dragón Las he conseguido Totalmente a un precio De 30 a 40 gemas Aunque esta última De 500 monedas Dragón La conseguí A solo 2 Gratis Digamos Porque lo conseguí Gratis No olvides comentar En que parte De atrás Como digo Ya solo Le faltan 3 partes Estoy en atrás En falta De Jaxquard Y Cavenfish También No olvides comentar Cuántas monedas Dragón Tienes Y si ya te llevas Uno de los premios De la isla China Imperial Yo en mi caso Estoy esperando Los dos días Para aquí Y hacerla Re bien De nivel En los demás Combates De este monstruo Así que no olvides Darle me gusta Comentar Suscríbete al canal No estás suscrito Perdón Me trago Yo soy Joker Gaming Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós